¡Vuelve Caminante Oche por fuera, vuelve a la pelea, Danciestar por dentro! ¡Vuelve Caminante Oche, vuelve Caminante Oche, en un final bonito y de categoría! ¡Vuelve Caminante Oche, Danciestar por dentro, domina por medio cuerpo! ¡Está dominando Danciestar, Caminante Oche al final, no puede pasarlo! ¡Ganó el 3, Danciestar! En el segundo Caminante Oche, Aguilarreal en el tercero, cuarto Mr. Recha, legato del último interior, península. En el tercero está apareciendo, la llego a China, Giselle, después Nafrani con la llego a Kay Princess. Mugurusa dominando y se viene Mugurusa a galopar la segunda del programa. Le pone punto final, la llego a Mugurusa galopando la segunda con península en el segundo, no 15, 1, 2,200. ¡Ganó Mugurusa número 3! En el segundo, península, llega China, Giselle, tercera, Nafrani, cuarta, quinta, Kay Princess. Brava adelante y escapada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuerpos de ventaja galopando. Costa Brava es su victoria número 15 para esta, llegó a la victoria número 18. Adelante Costa Brava y le pone punto final, la hija de Nafrani, la número 2, ganó Costa Brava. En el segundo, Seurat, pasión Luana en el tercero, Saeta Montón en el último, tal como partió. En la recta final, Rumba Woman dominando a la vencedora, Rumba Woman sola en la punta, la vencedora en el segundo, para el tercero, Gerd Bunker. Cae la zarazareta en los metros finales para el cuarto, Rumba Woman, la número 6 en 48, 4, le pone punto final, ganó Rumba Woman. En el segundo, en el segundo está arribando la vencedora, en el tercero, Gerd Bunker, la zarazareta remata para el cuarto. Luego está apareciendo Botto Run con Morning Sign, Norisabella y en el último lugar, Gerd Flamingo. Carolina Power dominando a Piafla, Carolina Power por la parte interior, Piafla trata de buscar ahora la baranda, pero está perdiendo distancia y está ganando muy fácil, Carolina Power, la quinta carrera del programa, trae hasta 6 cuerpos de ventaja. Carolina Power con la yegua a Piafla para el segundo, Dubramiguer para el tercero, gano Carolina Power. El segundo para Piafla, Dubramiguer en el tercero, La Ciencia en el cuarto, suma en el quinto. Luego está arribando la yegua, Señora Luz en el último lugar. La pelea fuerte, en plena recta final con Gran Pinito dominando, insistiendo, Siete Mares por la parte de afuera, cambia la línea, busca adentro y Gran Pinito ya se perfila, ganador en la primera de las Válidas para el juego de 5 y 6. Les gana el tras, el caballo Gran Pinito, les ganó la primera Válida con 6 cuerpos de ventaja. En el segundo lugar llega Siete Mares, en el tercero, Alberobello, en el cuarto lugar, Señor Blanqués, en el quinto, el caballo, Print Warrior. El sexto lugar es para el ejemplar Gran Mimo y los dos últimos lugares para el ejemplar Capitán y Ligón Huayquerí. Final, Princess Derby carga fuerte contra la de Leo, ya está a medio cuerpo, la de Leo trata de resistir por la parte interior, está dominándoles la carrera ahora por la parte de afuera, Princess Derby, que viene a dominar la segunda Válida para el 5 y 6. Princess Leo queda en el segundo puesto, les gana la del niño Renzo de Pierre Martínez, la número 9, Princess Derby. En el segundo, la de Leo, en el tercero, Texan Illusion, en el cuarto, Estefanía Queen, en el quinto, Bella Niña, el último... Kiseven domina, Ritmo Latino corre segundo a 3 cuerpos en los 200 finales, The Lucky Seven, el 3, está duro en punta. En el segundo, Ritmo Latino, 100 para la sentencia, domina The Lucky Seven, Ritmo Latino, se coloca un cuerpo al medio cuerpo, aquí está la raya, lo liquido por fuera, Ritmo Latino, el 4, pero la llegada es chiquita, segundo arriba The Lucky Seven, tercero Cañopadrino, cuarto Silicón, quinto, el 9, el caballo Golden Chain, Prof. Blue en el penúltimo, último... Ricky Classic, desembocan en la recta decisiva, Facing Suit, Miguel Andrés, en disputa por la primera colocación, cabeza, cabeza de poder a poder, domina Miguel Andrés, Miguel Andrés al frente, gallardamente, en el segundo, Facing Suit, domina Miguel Andrés, va a ganar en tremenda performance, ganó Miguel Andrés. Segundo, Facing Suit, tercero Capone, cuarto, Balbo Rock, quinto, Ricky Classic, sexto, señor Vito, séptimo, Simon Jet, octavo, Quick Beach, el último lugar para Chantos. Está tomando el comando de la prueba, mientras tanto, ataca Misna Iguatá para el segundo, Bernaza, tercero, Bernaza pasó al segundo con Misna Iguatá, y se le vienen encima, Moritao, Bernaza, corre mucho, es una exhalación, Bernaza, pasó Bernaza, Misna Iguatá para el segundo, Marbella, para el tercero con Moritao, domina Bernaza, número ocho, ganó Bernaza la quinta válida. Segundo, Misna Iguatá, tercera, Monitao con Marbella, cuarta, Princesa Mariana, quinta, Lady Belén, sexta, Michigan, señorita Bárbara, la número cuatro, Love in Body, en el penúltimo, el último lugar para la decisiva, Fabrice, dispara un cuerpo, dispara dos, dispara tres, dispara cuatro, en el segundo, el gran tío, hacia el tercero, Tridente, el caballo, Fabrice, número ocho, va a ganar de manera, contundente, la sexta, válida, ganó Fabrice. En el segundo lugar, Tabry Rock por fuera, tercero, el gran tío, cuarto, Tridente, quinto, Mamabosa, winner, sexto, el del inquieto, séptimo, Tridente, octavo, Nico, el último lugar para Magic Rock. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Su perfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exótica y gana más.